La inmobiliaria Nouveau, ubicada en la cuadra 10 de la avenida San Felipe de Jesús María, se convirtió en uno más de los lugares a los que los delincuentes asaltan bajo la modalidad del combazo. Fue por la madrugada que estos sujetos golpearon el grueso vidrio de la oficina con una comba. Esta vez para no desatar sus pechas ni despertar a los vecinos, habrían roto el vidrio con una comba caliente. Según fuentes policiales, se trataría de una nueva modalidad en la que valiéndose de un soplete, calientan el metal para apenas tocar el vidrio y provocar que este reviente. ¿En algún momento han recibido amenazas? No, fuera nada, fuera nada, fuera nada de eso. Consultamos con un especialista en el trabajo de soldadura y esto fue lo que nos dijo. Yo soy mecánico tornero, trabajo con metales. ¿Cuál es el efecto que tiene un metal si yo lo caliento, sea una pata de cabra, sea una comba, para poder reventar un vidrio? Al impactar o al simple hecho de colocarlo sobre un vidrio, en este caso, lo reviente instantáneamente. Al ponerlo sobre el vidrio, lo que va a hacer es simplemente reventarlo, no va a haber impacto, simplemente lo va a cuartear y va a generar la rotura del vidrio. Los agentes de la DIRINCRI llegaron hasta el lugar para recoger pistas que les ayuden a dar con los delincuentes que se llevaron dos computadoras a bordo de un auto negro. Esta es una variante de la modalidad del combazo que fue empleado en el asalto a la tienda Hilaria el 25 de diciembre del año pasado, en el que incluso usaron fuegos artificiales para disimular el fuerte ruido de los combazos. La tienda I-Store del Real Plaza del Centro Cívico ocurrido en marzo y un local de ropa juvenil del Centro Comercial Arenales. En todos los casos, los delincuentes rompieron los vidrios en la madrugada para ingresar a las tiendas y robar.